Otros temas, temas vinculados a derechos humanos. La Procuraduría, precisamente de los Derechos Humanos de Guanajuato, analiza, apenas lo hace, iniciar una investigación que sería de oficio por la difusión que ha hecho Luis Antonio García Amézquita, un becario del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de fotografías y videos con contenido sexual, sin la autorización de las personas que aparecen en esos videos, en su mayor parte exparejas de este investigador. El Ombudsman guanajuatense Gustavo Rodríguez Junquera dijo que todavía no se ha determinado si se inicia una investigación de oficio en contra del también filósofo y maestro en artes, quien fuera ese egresado de la Universidad de Guanajuato y por lo pronto ya está enfrentando un proceso penal por los delitos de pornografía y abuso de confianza. Rodríguez Junquera dijo que la queja presentada en otro asunto en contra del académico de la Universidad de Guanajuato, Julio César Cala, es la única que tiene abierta en este momento la Procuraduría de los Derechos Humanos por temas de violencia de género. En el caso del regidor del PRD en Guanajuato, Julio César García Sánchez, de quien hablábamos hace unos momentos, el Procurador de los Derechos Humanos expuso que no se ha presentado ninguna queja en su contra, pero están buscando a la denunciante por si quiere hacerlo. Escuchamos al Ombudsman Gustavo Rodríguez. La abrimos de oficio, como ustedes saben, buscamos a la familia, la familia ratifica la queja y tenemos los informes de algunas autoridades, pedimos informes al Secretario de Seguridad Pública de León y estamos allegándonos de todas las pruebas posibles para poder tener la contundencia que el caso amerita. ¿Y en cuanto a las pruebas, incluye estas horas de video que presentó ya la... Estamos tratando de incluir las más pruebas posibles, como siempre, para con todas las pruebas que obren el expediente poder tener la contundencia que todos los casos y este, por supuesto, amerita.